Como te cayó mi piquirí Como te cayó mi piquirí Donde quiera que suene el piquirí Me dice la gente por ahí Que se me trae las venas porque sí Y que agita de ver el piquirí Como te cayó mi piquirí Como te cayó mi piquirí Cosa buena que tiene el piquirí Sea lo que sea el piquirí Vale lo que piensas para mí A mí que me enciende como a mí Y a ti que me vacila el piquirí Como te cayó mi piquirí Donde quiera que suene piquirí Tiquirí, tiquirí, tiquirí Cosa buena que tiene piquirí Tiquirí, tiquirí Lleva la nube con su candela mi piquirí Tiquirí, tiquirí En la gozadera sé que te pone mi piquirí Como te cayó mi piquirí Dime que te dice piquirí Tiquirí, tiquirí, tiquirí Cosa buena que tiene piquirí Como te cayó mi piquirí Lo baila Ramón con su bombín Y aunque no me lo niegue yo lo vi En el mostrador de un cafetín Repicando así Tiquirí, tiquirí Como te cayó mi piquirí Dime que te dice piquirí, tiquirí, 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 tiquirí Dime que te dice piquirí, tiquirí, 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 cosa buena que tiene piquirí Tiquirí, 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 cosa buena que tiene piquirí Un ritmo de boca te pedí, mensaliste tocando el tiquirí Tiquirí, 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 torneo mañana, tiene piquirí Ese cuero sonaba siempre así Tiquirí, 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 tiquiri, osa buena que tiene piquirí Como te cayó mi tiquirí Como te cayó mi piquirí Tiquirí, 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 osa buena que tiene piquirí Tinguili, 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 con esa vaina tiene el tinguili Como te cayó mi tinguili, como te cayó mi tinguili Tinguili, tinguili, con esa vaina tiene el tinguili Gracias por ver el video.